Parques para la Gente llegó con todo el entusiasmo y la fuerza a los corregimientos del Atlántico. Estamos en Isabel López, Sabana Larga, y con este ya son 15 corregimientos que se están beneficiando con nuestro programa para recuperar parques, plazas y escenarios deportivos para nuestra gente. Hoy iniciamos los trabajos para construir aquí en Isabel López una super cancha de fútbol 11 con su respectivo cerramiento perimetral, graderías cubiertas con aforo de 328 personas, camerinos para el equipo local, los visitantes y los árbitros, y baños públicos para un total de 10.000 metros cuadrados de espacio público recuperado con una inversión de 4.215 millones. Además, como lo pidió la gente, incluimos una zona de esparcimiento, otra para actividad física y recreación, una cancha de baby fútbol, gimnasio biosaludable, zona de juegos infantiles, vía de acceso, puente peatonal, paisajismo y alumbrado público. Jorge Ávila, gerente de Parques para la Gente. Estamos en Isabel López, corregimiento de Sabana Larga, dando inicio formal a las obras que socializamos hace algunos meses con la comunidad de este corregimiento. Vamos a reconstruir completamente esta tradicional cancha de fútbol Antonio Rada en un área que comprende 10.000 metros cuadrados. Haremos la cancha de fútbol en arena como nos lo ha solicitado la comunidad, con subgraderías, con un aforo hasta de 350 personas, camerinos con baños para equipos locales, visitantes, árbitros, el cerramiento perimetral, pero además haremos un mejor uso de las zonas aledañas a la cancha para generar una oferta complementaria en materia recro-deportiva. Una cancha de baby fútbol para los más chiquitos, para las escuelas de formación, gimnasios biosaludables, sendero perimetral, zonas verdes, iluminación y una solicitud muy especial de esta comunidad es mejorar la vía de acceso para llegar a la cancha con mejores condiciones. Mi nombre es Ángela Barros, soy nacida habitante de aquí del corregimiento de Isabel López y de verdad es que nos encontramos muy felices, agradecidos con nuestra gobernadora que nos haya tenido en cuenta para esta gran obra que va a traer progreso, pero también bienestar a nuestros jóvenes, a nuestros niños y también a los adultos porque vamos a poder tener un espacio de esparcimiento, deporte en nuestro corregimiento que tanta falta nos hacía. Mi nombre es Darío José Redondo Peña. Bueno, nos encontramos muy contentos porque esta cancha, que tiene un nombre muy especial del mundialista Antonio Rada, se veía fea comparada con los otros pueblos que han hecho y ahora sí vamos a tener una cancha digna donde los niños puedan recrearse, la juventud y salga otro muchacho de adelante como el cañonero Antonio Rada. Gracias a la gobernadora que nos hace esta obra linda y bella, parque para la gente y ahora sí los muchachos y las personas de edad pueden caminar ese ejercicio de madrugada que siempre han venido, pero en época cuando llovía ya no podían entrar a la cancha porque se dañaba, pero ahora sí vamos a tener un parque digno para que se diviertan y hagan ejercicio y los niños vengan a practicar su deporte favorito, que es el fútbol. Miguel Antonio Gilles Redondo, bueno, como ciudadano de Isabel López me siento muy feliz porque se han realizado nuestros sueños, más que todo para nuestros niños, los jóvenes, que es el futuro de nuestro pueblo, de nuestro país. Es de grata importancia pensar siempre en los jóvenes y los niños. No, es importantísimo porque este espacio como lo es, un poco abandonado, sin seguridad y se le va a hacer cosas bonitas como los parques biosaludables, la cancha sintética, el parque para infantil, podemos venir a recrearnos por las noches, es importantísimo y lleno de felicidad. Mis palabras son hoy de agradecimiento. Primero que todo, darle gracias a Dios por estar aquí y estar conmigo y estar aquí y un día lleno de bendición porque es lleno de felicidad. Darle gracias al equipo de trabajo Parque para la Gente, a la alcaldía municipal, doctor Jorge Manota y darle gracias a Dios también, a esa gran mujer que puso Dios en nuestro camino, que es un ejemplo de superación. Esa era la mujer que se llama nuestra gobernadora Elsa Noguera. Gracias, doctora, por cumplir nuestros sueños. Gracias, doctora, le agradezco de todo corazón. Yo siempre he dicho que la discapacidad no está en los brazos, no está en la mente. Yo soy una persona no discapacitada, con capacidad diferente. Gracias, doctora. Ejemplo a seguir, orgulloso de usted. Que ese cerramiento tuviese cuatro salidas en cada esquina para facilitar cuando el balón se va, porque aquí patean al parecer más duro que... Esta vía gobernadora que vamos a intervenir dándole la mayor amplitud posible... Esta vía gobernadora que tiene un nombre muy bonito del mundialista Antonio Rada. Que aquí se juega el mejor fútbol de todo Sabana Larga. El mejor fútbol de todo Sabana Larga. Porque es que aquí hay capacidades, hay habilidades. Que aquí hay habilidades Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.